Aún hay pocas señales de lo que será la reforma a la educación superior que impulsará el gobierno, pero una de las partes interesadas ya comenzó a prepararse. Se trata de 15 instituciones técnico-profesionales acreditadas que se unieron en Vertebral, un nuevo referente que reúne a los rectores de estos establecimientos y que fue lanzado este miércoles. Estamos haciendo una propuesta de rearticulación, de reconfiguración de la educación superior técnico-profesional y más que reaccionar entonces a ciertas cosas que se han estado proponiendo, nosotros queremos hacer una propuesta para el desarrollo de mediano y largo plazo de la educación superior técnico-profesional. La asociación aprovechó la presencia de la subsecretaria de Educación para hacer entrega de un documento con 20 propuestas para los próximos 10 años y basada en tres ejes, ampliar el acceso, mejorar la pertinencia y calidad de la oferta académica y superar la desarticulación de los sistemas de formación. Pero a la hora de la discusión de las políticas públicas en materia de reforma educacional, la educación superior técnico-profesional históricamente ha estado muy ausente y entonces nosotros queremos a través de estas propuestas ser muy proactivos. El ministerio, que ya así nos lo ha comunicado, va a recoger muchas de las propuestas que estamos haciendo. Vamos a estudiar profundamente en la propuesta que ha hecho Vertebral, valorar también la disposición que ellos han tenido con el gobierno en los procesos de participación y diálogo ciudadano que ya vamos a iniciar ahora a partir de este mes, ellos se van a sumar, nos van a estar apoyando, así que vamos a tener una relación bastante estrecha. En Vertebral están agrupados los institutos AIEP, DUO QC, INACAP, Santo Tomás, IPE Chile, CISA, La Araucana, Virgilio Gómez, Estudios Bancarios Guillermo Subercazó y la Escuela de Contadores Auditores de Santiago y los Centros de Formación Técnica San Agustín e Instituto Tecnológico de Chile. Una lista en la que hay instituciones con fines de lucro, algo que la ley no prohíbe a este sector educacional. Lo que es importante en todas las instituciones es la calidad. Hay que recordar que alrededor de la mitad de los estudiantes de la educación superior, técnico y profesional, alrededor de 250.000 están en instituciones con fines de lucro y por lo tanto las modificaciones legales que ahí pudieran hacerse pueden afectar en mayor o menor medida a la educación superior, técnico y profesional y por supuesto que particularmente desde las instituciones que sí tienen fines de lucro hay una mayor inquietud en esta materia. Yo creo que el foco de la discusión tiene que estar en la calidad y más que en el tipo de institución que provee la calidad. O sea, si tenemos buenos estudiantes, si esos estudiantes tienen títulos que están acreditados y si hay estudiantes que pueden transferirse de una institución a otra, yo creo que ese es el foco. Una discusión que podría estar presente en los diálogos que reúnan al Ministerio y esta nueva asociación mientras el Mineduc trabaja en medidas para potenciar el sector entre las que contempla la creación de centros de formación técnica en todo el país. Jacinta Molina, CNN Chile.